Y como cada viernes es momento del segmento contraste, voy hablando de un tema de coyuntura internacional y es que según la Organización de Naciones Unidas, hoy se conmemora el Día de los Derechos Humanos, anteriormente ya se lo habíamos mencionado y en pantalla usted tendrá algunos detalles sobre la conmemoración de este día, ya que este se celebra cada 10 de diciembre desde 1948, cuando la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, de su color, su religión, su género, el idioma, la opinión política o de otra índole, tampoco importa pues el origen nacional o social, algo que han indicado las autoridades es que todos los seres humanos nacen libres en igualdad y en derecho, y justamente este año la Organización de Naciones Unidas ha indicado que lo que buscan es la igualdad, reducir las desigualdades, promover los derechos humanos, justo en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, indican que todos son seres humanos que nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y eso lo están enfocando especialmente en el tema de la pandemia del COVID-19 y también en el derecho a la justicia climática, por toda la situación del calentamiento global que se está realizando, que no se está reduciendo la huella ambiental, y la flora y la fauna no solo en Guatemala, sino en el mundo cada vez, pues se está muriendo, pero estos son los detalles que nosotros en el segmento les vamos a ir ampliando. Hemos consultado también con una experta en seguridad y en derechos sobre cuáles son las consecuencias de tener esos derechos humanos, porque siempre va amarrado a una responsabilidad y también cuál es la postura de ciertos grupos vulnerables. Por todo el hecho de ser personas se tienen derechos, pero también vienen aparejados obligaciones. Cuando hablamos de los derechos humanos, por ejemplo, un derecho a la vida, es decir, una vida libre, sana, bajo condiciones que permitan el desarrollo de la persona, pero también esto implica también entonces obligaciones frente a terceros. Hay derechos humanos, quiere decir que no se debe matar, no se debe violentar a otras personas, no se debe agredir. Hay derechos individuales que se ejercen solo y hay derechos colectivos, es decir, que se ejercen en una comunidad, por pertenecer a la comunidad, por ejemplo, los derechos de las poblaciones indígenas. Hay poblaciones vulnerables como los indígenas que cuentan con reconocimiento, pero al igual que el resto de la población, derechos básicos como el de la educación deben ser respetados. El Estado está obligado a dar condiciones para que todos los niños y niñas acudan a un centro escolar y puedan estudiar. Hay derechos que entonces se está obligado el Estado a respetarlos, a garantizarlos. ¿Y qué es garantizar? Generar las condiciones. Entre los principales derechos humanos están libertad, igualdad a la vida, seguridad, al reconocimiento de su personalidad jurídica, a no ser discriminados y no someterse a torturas ni tratos inhumanos. El pasado de cada país influye en la vulneración de estos derechos. En el caso de Guatemala, los conflictos. Se violentaron derechos humanos, en especial el de la vida, el de la libertad sexual, el de un desarrollo intelectual, acceso a educación distinta. Hay distintas formas de garantizar los derechos. Actualmente, condiciones de vida como la pobreza y la desigualdad influyen en el ejercicio de los mismos. Los derechos que están siendo vulnerados, por ejemplo, son los de la niñez y la adolescencia. En cuanto a tener, pensemos en la desnutrición infantil, acceso a alimentos, que está atado al derecho a la vida. Y si no se tiene un desarrollo físico y emocional y mental, entonces se va a tener dificultades a tener acceso a una escuela y después a una carrera, a una profesión y con ello a un empleo. Además de la niñez y adolescencia, hay otros sectores vulnerables como el de las mujeres. Hay una constante violación a los derechos humanos de las niñas, las adolescentes y las mujeres en este país porque no han implementado políticas públicas que sean sólidas relativas a la prevención de todas estas vulneraciones. Sobre todo, llama mucho la atención, preocupa e indigna los altos índices de violencia que se ejercen contra las mujeres. El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva ha reportado que hasta octubre de este año se registraban más de 60 mil embarazos en niñas y adolescentes. También hemos notado que no han habido esfuerzos que aseguren a todas las mujeres de este país empleos seguros y dignos. Y eso las coloca en mayores condiciones de exclusión, vulneración y marginación. Según las autoridades, la niñez, la población indígena y las mujeres son grupos vulnerables que no se respetan los derechos humanos. Ahora bien, también hay que hablar que desde 1977 distintas organizaciones que velan por el cuidado de los animales también se conmemora el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Y es por ello que acá, en contraste, le hemos preparado una nota especial para darle a conocer cuáles son esas principales causas de maltrato y crueldad animal. Y también las sanciones que hay en nuestro país. El maltrato animal es algo que se puede hacer de una forma premeditada o inconsciente para dañar a un animal. Por lo general es por desconocimiento. Y la crueldad animal es algo que las personas pueden hacer para causarle daño al animal con el hecho de ya quererlo hacer. Estos ya son cuestiones de tipo patológico. Es un vínculo patológico ya por hacerle daño a los animales. A nivel mundial hay distintos casos de crueldad animal. Por ejemplo, al realizar experimentos científicos, prueba de medicamentos, cosméticos, entre otros. En Guatemala, las denuncias que más se reciben son por perros que permanecen amarrados durante días, no reciben alimento y están desnutridos. En la ley de protección y bienestar animal se contemplan sanciones que pueden ser clasificadas en graves, muy graves y gravísimas. Las graves son con cuatro salarios mínimos, muy graves, con ocho salarios mínimos y las gravísimas, doce salarios mínimos. Dependiendo del tipo de infracción, pues entonces la sanción se va tipificando. Ha habido casos de maltrato animal por desconocimiento. En estos, los técnicos de la unidad de bienestar animal brindan orientación a los dueños sobre la alimentación de los animales, la cantidad de ejercicio que necesitan y distintos cuidados como el del pelaje. Sin embargo, cuando se debe consignar al animal, hay acompañamiento de la Policía Nacional Civil. Si desea denunciar un caso de maltrato o crueldad animal, puede ingresar a la página www.maga.gov.gt. Y van a encontrar ahí un enlace a la unidad de bienestar animal. En el enlace van a encontrar el formulario para poder descargarlo, lo pueden llenar y lo trasladan a través del correo electrónico que ahí se va a indicar. Adjuntan todos los medios de prueba, porque eso sí lo pide el artículo 45 del reglamento de la ley, donde deben adjuntar audios, videos o fotografías, donde se observe el tipo de maltrato que están denunciando, indicar cuál es la dirección donde está ocurriendo el maltrato, no es necesario el nombre de quién denuncian, y sí indicar si es perro o gato u otra especie la que está siendo maltratada. Las fotografías son muy importantes, los medios de prueba, porque nos ayudan a nosotros a clasificar las denuncias para ver cuáles son las de mayor gravedad para poderlas atender con la agilidad posible. Y esto es parte de la información que nosotros le presentamos en el segmento Contraste. Los defensores de los derechos de los animales han hecho mención justamente hoy que hay distintas formas en que las personas pueden continuar alimentándose, vistiéndose, hay ciertas actividades de salud, de higiene, con productos cosméticos, por ejemplo, que puede verificar que estén libres de corredad animal, y por ello es que se conmemora este día.